Me dirijo a todos vosotros en un momento muy especial, como es el inicio de la celebración de las fiestas del campo en honor a Santísima Virgen de Fátima. Unas fiestas muy especiales de esta edición debido, sobre todo, pues como sabéis, a COVID-19 que nos ha marcado no solo esta temporada de fiestas, sino prácticamente todo el año 2020. Nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a poder desarrollar unas actividades de fiestas para que al menos tengamos la capacidad de recordar que todos los meses de septiembre llegan hasta nuestros hogares, nuestros espacios, en el campo de Guadamara, unas fiestas muy entrañables, unas fiestas muy queridas y muy seguidas, no solo por los habitantes del campo de Guadamara, sino también por todos los vecinos y ciudadanos de Guadamara del Seguro. Por ello, quiero enviarles ese mensaje de solidaridad, que nos enviamos con toda la intensidad que podamos siempre guardando esas medidas de higiene, de distancia y de seguridad. El año próximo, el año 2021, esperemos y deseemos poder vivir unas fiestas en el campo de Guadamara en toda su intensidad y con todo a su productor. Hola a todos y a todas. No podía dejar de dirigirme a ustedes en estas fechas tan especiales para todos nosotros. Es una pena que no podamos celebrar nuestras tanas fiestas en honor a la Virgen de Fátima, pero tenemos que actuar con responsabilidad y con precaución. La Comisión de Fiestas y yo os animamos a que penséis en el año próximo y que junto con el Ayuntamiento estamos trabajando con mucha ilusión. Que todo esto nos sirva para que en el momento que podamos juntarnos, disfrutemos mucho más de esos ratitos que pasamos juntos con nuestras familias y amigos en las fiestas del campo. Un saludo y un abrazo para todos vosotros y vosotras. La llegada del mes de septiembre suele ir acompañada de la ilusión que sentimos por la celebración de las fiestas del campo en honor a la Virgen de Fátima y todo lo que esto conlleva. Este año sin duda está siendo un año muy duro para la familia festera. Nos hemos visto obligados a no celebrar varias fiestas de la manera que estamos acostumbrados y tanto nos gusta. Pero pienso que nos tenemos que dar con el lado positivo. Estas acciones son fruto de la gran responsabilidad que estamos demostrando todos y todas ante estos momentos de pandemia. A la Comisión de Fiestas, liderada por mi compañera Maricarmen Aguilera, nunca perdáis vuestro entusiasmo por el campo y sus tan entrañables fiestas. Y a todos los vecinos del campo y sus visitantes, al año que viene nos vemos en el auditorio dándolo todo. ¡Gracias!